Muy buenas mis salseras y mis salseros, la ciudad de Londres se prepara para ser testigo de un enfrentamiento entre titanes, pero no en el sentido tradicional de la palabra, me refiero por supuesto a la familia real británica y a dos eventos que están programados para coincidir de una manera que solo puede describirse como una típica lucha de poderes. Uno de los protagonistas es el rey Carlos III, quien está listo para marcar su territorio en el corazón de la capital británica con una celebración espectacular. Y por otro lado tenemos al príncipe Harry, quien regresa al Reino Unido en una visita que puede ser de todo menos ordinaria. La trama se complica con agenda superpuesta, regresos triunfales de ambos, padre e hijo, y un telón de fondo cargado de reproches y de dramas familiares. Y es que después de tres largos meses de ausencia del rey Carlos III, durante los cuales se sometió a un tratamiento contra el cáncer, ha elegido esta semana, justo coincidiendo con el aniversario de su coronación, para regresar a la vida pública por todo lo grande. Pero no lo hará de cualquier manera ni en cualquier momento, el rey ha decidido organizar la primera gran fiesta de la temporada en los jardines de Buckingham. Un evento que promete reunir a lo más selecto de la sociedad londinense y captar todas las miradas. Qué mejor manera de señalar su retorno que con una celebración en su propio hogar que no solo es un icono de la monarquía, sino también un símbolo de la nación. Y es que al mismo tiempo, el príncipe Harry, quien ha estado viviendo en los Estados Unidos en todo este tiempo con su esposa Meghan Markle y sus hijos, regresa a Londres para un evento igualmente significativo. Harry no viene solo a visitar, viene a conmemorar el décimo aniversario de los Juegos Invictus, un proyecto que le es muy querido y que ha ayudado a transformar la vida de muchos veteranos de guerra a través del deporte. Este evento tendrá lugar en la Catedral de San Pablo, un lugar con un enorme peso histórico y emocional, que para muchos es un referente. Pero lo que tampoco te dicen es que también ha sido el mismo lugar donde Carlos y Diana se dijeron el sí quiero, es decir, se casaron. ¿Puede ser que este sea un guiño a su madre? ¿O un acto de rebeldía contra su padre? La pregunta en la mente de todos es, ¿cómo ha podido ser posible que estos dos eventos tan importantes para la familia real hayan sido programados para coincidir en una misma fecha del calendario? Algunos dirán que es mera coincidencia, otros que es una jugada calculada. Lo cierto es que esta no es la primera vez que ocurre algo así. La familia real tiene una larga historia de eventos superpuestos que, intencionados o no, han generado todo tipo de teorías y a veces está controversia. Podemos recordar, por ejemplo, la reciente guerra de las mermeladas, cuando Buckingham anunció su línea de mermelada justo cuando Meghan Markle lanzaba la suya en Estados Unidos. Aunque muchos lo vieron como un gesto competitivo, cosa que yo también lo veo, desde el palacio lo describieron como una mera coincidencia. Pero estas meras coincidencias están siendo más habituales de lo normal. Mientras que Carlos III se prepara para brillar en su fiesta, sabemos que el carisma de Harry no es algo que se pueda ignorar fácilmente. El joven príncipe ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para conectar con la gente y con el pueblo de una manera muy directa y humana, algo que sin duda hará durante su aparición en la Catedral de San Pablo. La presencia de Harry en el Reino Unido es siempre motivo de atención mediática, y más aún cuando se trata de un evento público de tal magnitud. ¿Veremos acaso algún tipo de encuentro entre padre e hijo durante estos eventos? ¿Habrá alguna oportunidad para la reconciliación o al menos para un gesto de entendimiento mutuo? Estas son preguntas que todos nos hacemos, y que añaden un elemento de suspense e intriga con todo lo que está por suceder. La relación entre Carlos y Harry, según la información de la prensa, ha sido muy tensa y muy complicada, marcada por desacuerdo y decisiones controvertidas. Todavía está esa publicación del libro que hizo mucho daño a la monarquía inglesa. ¿Cuál será el siguiente movimiento de ambos? Lo veremos aquí con vosotros y vosotras mis salseros. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like y suscribiros, para no perderos el desenlace. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.